Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un vídeo con unas super compritas en Primar, que sabemos todas que nos gustan mucho las compritas de Primar. También hay dos cositas de cositas que me han llegado, que os las voy a enseñar. Y también os enseñaré este jersey para que sepáis de dónde es. Y nada más, si queréis saber qué cositas me he comprado en Primar, qué cositas me han llegado y de dónde es este jersey, y quedad a ver el vídeo, que ya invito. ¡Venidse! ¡Venidse, venidse, venidse! Bueno chicas y chicos, aquí están las dos bolsitas llenas de cositas de Primar, pero como he dicho antes, las voy a soltar porque pesan, como he dicho antes, voy a decir primero las cositas que me han llegado y de dónde es este jersey. Bueno, pues este jersey es así tan bonito, es de esfera. Lo había también en color camel y en este color gris. A mí me gustaba más el camel, pero cuando fui a por él ya no estaba, así que este es el que me he comprado de esfera, como he dicho, y me costó 19,90. De la página Beauty Big Bang, que os dejaré por aquí el nombre, me ha llegado este rizador de pelo, que os enseñaré por aquí un clip de cómo se realiza. La verdad que es bastante cómodo. En el vídeo de él, que tiene aquí como una pincita, que es con el que cogeis el mechoncito y luego empecéis a rizar. Esto lo puedes tocar que no quema, que es como el plástico y no quema, y te deja unos rizos así muy naturales, muy bonitos. Tenéis un código de descuento, que es PANDOX10, creo que es, sí, PANDOX10. Os lo dejaré por aquí, que podéis meteros en vuestra página, Beauty Big Bang, que también os dejo el enlace en la cajita de información y el código de descuento. Y allí hay de todo, costas para uñas, costas para el cabello, maquillaje y demás. Así que tenéis un 10% de descuento con el código PANDOX10. Y también de Beauty Big Bang me ha llegado también estos perfiladores para ojo y para labios, están chulos, con todos estos colores. Este es un paquete que creo que son 12 y sale bastante económico y con mi código de descuento pues sale todavía más económico. Os dejaré, ¿veis cómo son más o menos? Os dejaré por aquí algunos swatches para que veáis cómo es su punta, cuáles son los colores. Yo lo he probado sobre todo por debajo del ojito, lo he utilizado también para rellenar un poquito, por ejemplo, el párpado y luego poner una sombra. Y la verdad que está muy bien por el precio que tiene. Si estáis empezando con esto de los maquillajes y demás, hay que tener algunos lápices para ir practicando. La verdad que están bastante bien. Bueno, y ahora sí vamos a comenzar con las cositas de primar. En una bolsa tengo las compritas que he realizado para mí y en otra bolsa pues tengo las cositas que he realizado para mi hijo y para mi marido, ¿vale? Así que primeramente os voy a enseñar las cositas que son para mí, que a lo mejor os gustan más. Y por si también hay chicos por aquí en el canal, pues también puedan ver ropitas para él. Bueno, lo primero que os voy a enseñar son perchitas. Y aunque parezca mentira, yo nunca había comprado perchitas en primar, no sabía cómo era. Sé que era como de terciopelo y demás, pero nunca me había dado por comprarla. Pero viendo muchos vídeos y demás, pues normalmente dicen que están bastante bien, que son como si posee terciopelo, que la ropa no resbala y demás. Y por eso la he comprado, porque quiero ir cambiando muchas perchitas que la he comprado en los chinos o que no ponen las prendas con la percha que viene de la tienda. Y son muy feas, son muy feas. Y me gusta, no sé, ve todo más homogéneo de las mismas perchas. La hay en negro, en gris y en morado. Yo la he comprado en gris porque pienso que me voy a cansar menos que la negra. La negra se va a notar más las motitas de polvo. Esta trae 10 perchitas y me ha costado 6 euros. Así que está bastante bien por 10 perchitas. Y aquí te pone, veis que se puede poner la ropa, las camisetas y las camisas y que no resbala. Bueno, lo siguiente que os voy a enseñar, la verdad que tengo que volver ahí a comprar otro porque es una cosa que me gusta mucho. Tenía muchas ganas de verlo en Prima y al final pues lo he encontrado. Mirad, es que me encanta. Es un organizador de paletas. Ahora lo abro para que lo veáis. Aquí se ve bien. Es como si fuese... Esto no será metaclato, esto será plástico. Cuesta 6 euros y te sirve para organizar varias paletitas. Como he dicho, tengo que ir a por otro porque esto a mí... Tengo aquí paletas para aburrir. Tengo organizadores de paletas que me lo compré en Aliexpress. Que os lo enseñé en un haul de Aliexpress y os lo dejaré por aquí en el enlace por si queréis ver esas compritas y de qué organizadores estoy hablando. Pero esos son muchos más caros que estos. Y tenía ganas de probarlo, así que lo vi y me encantó. Y tengo que llegarme por otro porque pienso que está muy bien por el precio que tiene. Yo en realidad iba a Prima a comprarme ropa, a comprarme jersey, a comprarme pantalones. Pero aquí en el Primal de Málaga han hecho una gran reforma. Lo han cambiado totalmente la distribución, la organización. Y yo estaba más perdida que no encontraba nada. La verdad también me dijo alguna de las dependientes que hoy ese día que yo fui, que había muy poquitas cosas, que se ve como que la gente había arrasado con todo. Y la verdad que yo no encontraba nada. Me da mucho coraje porque tengo que coger el coche, desplazarme porque no tengo Primal al lado. Y la verdad, va allí y no encuentra lo que va buscando y me da mucho coraje. Vi un vaquero que estaba bien, pero me lo probé y no me quedaba pequeño. Me quedaba pequeño, luego de contrabatalla, en fin. Que al final pues vi estos leggings. Que estos leggings normalmente yo me los pongo con una camisa larga y un jersey. Porque los leggings normalmente están quedan más finos a mi punto de ver. Que no se te marque nada con una camiseta larga. Son así elásticos, puestos parecen un pantaloncito. Y más si luego le ponen encima una camisa blanca y demás, pues disimula, parece más un pantaloncito de vestir. Y eran súper baratitos. Ahora os dejaré un clic con el puesto. Me costó 8 euros la malla, los leggings. Y es un colorcito así gris, como con cuadraditos, como patas de gallo y demás. Así que muy bien. Es por ese precio que no se lo trae. Bueno, ya sabéis que primar es igual a calcetina y pijama. Pues no, pero yo me he traído dos pijamas. Bueno, esta es una parte de abajo. Que lo vi, me encantó. Es de Dumbo. Súper bonito. Se ve, hombre, este es más carillo porque se ve que tiene más calidad. Tiene aquí la costurita como en dorado. Luego tiene aquí la parte de abajo. Con esta, no sé cómo se llama. Para que vaya cogido el tobillo, no nos vente frío. De este había también la camiseta. Pero la verdad ya esto me costó 10 euros lo que es el pantalón. Ya sabéis que los que son así más de Disney y demás cuesta más cariote de euros. Y la camiseta también costaba 10 euros. Digo, joder, 20 euros. Me voy a gastar un pijama de primar. Para eso me voy, yo qué sé, a Women's Secret. Y allí me compro uno también por 20 o 22 euros. Y es de Women's Secret. Pero vaya, dije, bueno, ya si eso cuando venga otra vez. Si te le compro una parte de la parte de abajo del pantalón y luego te compro otro día la camiseta, pues te parece menos caro. No sé. En caso que lo vi, me gustó mucho. También la vi de la pantera rosa. Y estuve tentada también de traérmelo. Son súper cómodos. Esto. ¿Esto sirve? Esto no. Esto es de pega, ¿vale? Esto es nada más que para lazada, pero no te aprieta. Aquí también tiene su malla de estas. Y ya sabéis, 10 euros. Y lo vi súper bonito para casa. Me compré este otro pijamita que fue el que vi primero. Que ya lo tenía echado en la cesta. Este es así. Lo vi muy bonito. Aunque es un color verde así un poquito oscurito y con flor y demás. Luego lo vi muy bonito. La camiseta de manga corta. Lo voy a sacar para que lo veáis. Una camiseta normal y básica. Y luego el pantaloncito es lo que tiene bonito. Que es así. Es finito, ¿vale? Lo estoy viendo de aquí que es transparentosito. Es así finito. Pero me gustó mucho el rollillo este. Así, está del estampado con florecita, con un arcito y demás. Luego abajo es pata ancha, ¿vale? No tiene la... No tiene... No me sale ahora, ya sabéis. No tiene la patente. Y nada, este sí me costó más económico. Este me salió por cuánto. Por 7 euros las dos piezas. Así que me lo traje porque va a tener... Para tener de sobre y demás. Porque a mí me gusta mucho cambiar como a todas. Me gusta cambiar mucho de pijama y demás. Necesitaba urgentemente reponer los calcetines. Y vi estos que me gustaron mucho en estos tonitos grises. Trae 7 pares. Y cuesta 3,50. Lo voy a sacar. Este de rayitas. Estos más básicos grisesitos. Blanco. Grisesitos. Más de rayitas. ¿Vale? Me gustan mucho así cortitos para los tenis y demás. Me agrada. Ya más adelante cuando sea más invierno me los compraré más altos. Pero ahora me gustan de este tipo, ¿vale? También compré bastoncillos. Bastoncillos para los oídos de estos básicos. Y luego bastoncillos para maquillaje. Que ya sabéis que son distintos. Que tienen aquí una cabecita que acaba en punta. Y luego la otra más planita. Y cada paquetito me costó un euro. Y a mí me encanta tener bastoncillos para maquillaje. Yo creo que son básicos para cualquier fallillo que comete y demás. Y luego ya los bastoncitos clásicos que tenemos todas por casa. Y finalmente para mí pues champú en seco Batiste. Porque últimamente estoy utilizando uno de Mercadona. Porque tengo el Mercadona al lado. Y el que estoy utilizando. Llevo gastando un montón de botes. Y vi este porque tengo que ir a primor. Lo tengo que ir a primar a comprarlo. Y lo vi y lo compré porque también me gusta. Así que también pues ya sabéis que este cuesta... Este no lo pone el precio. Pero yo pienso que eran 2,75 o así aproximadamente. Un champú en seco. Y ahora chicas pues enseño las cositas que he comprado para mis chicos. La primera cosita que le he comprado a mi niña ha sido estos vaqueritos. En este color camel tan bonito. Son elásticos. Para 9 o 10 años. Por delante es así que tiene sus bolsillitos clásicos. Y por detrás trae estos bolsillitos. Así es lo que es la parte de abajo. Más bien se va como afinando. Y el precio fue bastante económico. Fueron 6,50 euros. Para estos pantalones. Yo no le compro pantalones así muy caros a mi niña. Porque es que la verdad que se le quedan pequeños enseguida. Y me da una lástima que están bien. Yo no sé, 30 o 35 en unos pantalones. Cuando hay tanto en primar como en otras tiendas. Pantalones super... O en Carrefour mismo que también le he comprado cosillas. Muchas cosas le compro también en Carrefour. Que están bastante bien. Que es que está delgadito. Que tiene buen cuerpo. Cualquier cosa que le ponga. Le queda estupendo. Así que estos pantalones están genial. Yo siempre le compro pantaloncitos. O en Lexi. Sobre todo en primar, en Carrefour. Porque son buenos de calidad. Son bastante económicos. Y tienen al niño pues siempre con ropita mona y nueva. También le he comprado a mi niño pues este jersey tan bonito. Este me ha salido un poquillo más caro. Ahora os voy a enseñar el precio. Es así que este colorcito como... Azul marino oscurito. Así con blanco. Su manguita acaba así afina en este puñito tan bonito. Tiene también capucha. No sé si la veis. Y aquí delante tiene este motivo así de esta crema llenita. Que también le he dado como un... Más gracia al jersey. Lo había más barato. Pero no sé por qué a mi niño no le quedaban bien. Le quedaban o muy cortos de manga. O muy estrechos. O si le compraba una talla más ya le quedaba demasiado amplio. Así que no estaba bien muy en el patrón hecho. Y vi este que estaba un poquillo más caro. Pero le quedaba bastante bien. Este me ha salido 14 euros. La verdad que para primar es caro. Pero es un jersey más buenecito. Con más detalles. Pesa. Se le queda de buen tejido. Y nada. 14 euros un jersey para poder cambiarlo y demás. Y que vaya guapo este invierno. Estando por allí. Pero como ya os he comentado. Pues está todo cambiado. Pues íbamos así como perdidos. Pues vimos estos ellis. Que se le antojaron a mi niño. Son así como tipo de fútbol y cosillas de esas. Y el precio de estos ellis. Pues fueron 5 euros. Esto ya es para mi chico grande. También le hacía falta calcetines. Se compró estos calcetines. Así más tipo ejecutivo. Para el trabajo. Para vestir y demás. Son así. No son finitos finitos. Pero estos son un poco solo gordos gordos. Son así para bien de vestir. Esto traía cuando 5 pares. Y costaba 3 euros. Él ha tenido antes estos calcetines. La verdad que no son muy buenos. Porque la verdad que se le suelen romper. Salen pelotillas y demás. Él es más asquistito para los calcetines. Pero mira lo que hay. Que le dure lo que le durara. Y cuando eso se compra uno nuevo. Así que 3 euros 5 pares. Y él para estar por casa y demás. Le gusta mucho este tipo de camisetas básicas. Que luego yo lo pensé. Digo yo para el pijama de Dumbo. Me podría haber comprado algo así básico. Del mismo color que el de sí. Y es lo mismo. Así que cuando vaya. Pues ya veré si me compro la parte de arriba del pijama de Dumbo. O me compro una camiseta básica del mismo color similar. Y ya hago el conjunto. Esta básica. Es de manguita larga. Esta es de hombre. Y el precio es súper económica. A ver. Esto es 3 euros. 3,5 euros. Y es una camiseta básica. Como la que normalmente tienen los pijamas. Y así con este colorcito verdecito militar. Súper económica. Súper ponible. Y nada más chicas y chicos. Hasta aquí mis compritas en primaria y me he recibido. Así que si os ha gustado el vídeo. ¿Qué tenéis que hacer? ¿Qué tenéis que hacer? ¿Qué tenéis que hacer? Darme un dedito arriba. Si seguiré haciendo este tipo de vídeo. Compartid el vídeo por las redes sociales. Seguidme por las redes sociales. Suscribirse. Muy importante. Para formar parte de esta bonita familia. Que estamos formando entre todos. Ven. Ven. Y que no se te olvide. Y que no se nos olvide. Ser felices. ¡Muah! Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!